Pero ven, cuéntale, parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Baila, placa, placa, placa Mañana, nueve, sin parar, sin parar Estamos grande ya Para verte, ahora somos fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar Tienes que acabar La industria Baila, placa, placa, placa Como ella no mueve, sin parar, sin parar Estamos grande, con verte, ahora somos fuertes Quiero tenerte Y no te voy a negar